Mira, he venido a hablar contigo porque había quedado esta tarde con los del gas para que vinieran a revisar la caldera, pero no voy a poder estar. Me he comprometido a ir a ver un partido de fútbol de mi chico en el colegio y he llamado a los del gas a ver si podían venir otro rato, pero me han dicho que no. Y yo, ¿qué quieres que haga? Hombre, pues como tú eres el portero de la casa y tienes llave de todos los pisos y vas a estar toda la tarde en la portería, me he dicho, ¡el conserje te ayudará! ¿Qué quieres? Que les abras la puerta a los del gas, ¿eh? Eso... no puedo. ¿Pero cómo que no puedes? Que es que es abrirles la puerta, que es que es un minuto. Nos conocemos hace muchos años y es la primera vez que entras en la portería a hablar conmigo. Ya, que es que está muy liado. Y casi no me acuerdo de la última vez que tu hijo me saludó cuando sacaba la basura. Mira, no hace falta ni que les abras la puerta. Les das la llave y punto, ¿eh? Solo te pido eso, que les des la llave a los del gas. Ernesto, Ernesto, Ernesto. ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Mira, dale la llave a los del gas. Te daré lo que me pidas, ¿eh? Vienes a mí a pedir. Y dices, conserje, deles la llave a los del gas. Y lo haces sin ningún respeto. Por favor, Fermín. Y además, no me llamas, Miguel. Perdón, pensaba que te llamaba Fermín. No, Fermín era el anterior portero. Esto es muy importante para mí. Necesito que me hagas el favor. ¿Lo harás, Miguel? Gracias, Fermín. Digo, Miguel. Para que luego digan, Ernesto, que soy un mal conserje. Como anda diciendo por ahí el vecino del Tinto, que me paso todo el día leyendo el marca y sin dar palo al agua. Buenasera, Ernesto.